Seguro que alguna vez has escuchado alguna historia de alguien que dice que viene del futuro y cuenta cosas que van a suceder dentro de un tiempo. La pregunta es, ¿pueden ser reales estos supuestos viajeros temporales o son un simple engaño? Antes de profundizar en la cuestión, es necesario introducir conceptos fundamentales. Los viajes en el tiempo han capturado nuestra imaginación durante generaciones, pero ¿podría esta fantasía tener realmente una base en la realidad? Para sacar conclusiones debemos sumergirnos en la ciencia detrás de esta posibilidad y ¿qué dicen los expertos al respecto? Llevando el concepto a lo más básico, los viajes en el tiempo se definen como el acto de moverse entre distintos puntos en el tiempo de manera análoga a cómo nos movemos en el espacio. Puedes pensar en ti mismo como un viajero en el tiempo en este momento. Te mueves desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Es importante entender que hasta la fecha no existen casos probados de viajes temporales en el sentido que solemos imaginar. Esto es, viajar hacia atrás en el tiempo de manera perceptible para el humano. Las afirmaciones de quienes dicen haberlo logrado suelen desacreditarse ante la falta de evidencia científica sólida. Hay quienes argumentan que los viajes en el tiempo están plagados de paradojas y problemas lógicos. Por ejemplo, si una persona viajara al pasado y cambiara un evento, esto podría dar lugar a la llamada paradoja del abuelo, donde en teoría uno podría evitar su propio nacimiento. Así que antes de continuar vamos a hablar de los dos posibles escenarios que contempla la ciencia para explicar los viajes en el tiempo. Hoy vamos a hablar de relatividad y de agujeros de gusano. ¿Alguna vez has oído hablar de la paradoja de los hermanos gemelos en relación con los viajes en el tiempo? Seguro que has oído hablar de ella alguna vez, pero deberías conocer todos los detalles. Es un fascinante experimento mental que pone a prueba nuestras nociones convencionales sobre el tiempo. Esta paradoja se basa en la teoría de la relatividad, que describe la relación entre el espacio y el tiempo. Albert Einstein estableció esta teoría en 1905 y a lo largo de todos estos años ha generado una gran cantidad de asombro. La paradoja de los hermanos gemelos es un claro ejemplo de lo desconcertante que puede llegar a ser. Para entenderla mejor, imagina dos hermanos gemelos. A uno de ellos lo vamos a llamar Pedro y se quedará en la Tierra, mientras que el otro, José, emprenderá un viaje emocionante por el espacio a la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad, el tiempo transcurriría de forma distinta para cada uno de ellos. Conforme José se mueve a una velocidad cercana a la luz, experimentaría un fenómeno conocido como dilatación temporal. El tiempo pasaría más lentamente para él que para su hermano Pedro, que se queda en la Tierra. Por lo tanto, cuando José regresara a la Tierra, encontraría a su gemelo Pedro notablemente envejecido, mientras que él habría envejecido mucho menos. Esto es en resumen lo que se conoce como la paradoja de los hermanos gemelos. Sé que esto puede parecer contraintuitivo y hasta ridículo, pero de hecho es una consecuencia lógica de las ecuaciones de Einstein. Aunque es difícil de aceptar para nuestra mente, acostumbrada a una línea de tiempo absoluto e inmutable, es la realidad que describe la física moderna. Ahora bien, ¿por qué se llama paradoja si sigue los principios de la relatividad? Bueno, pues precisamente por eso. No es tanto una contradicción en los términos, sino más bien un desafío a nuestras suposiciones comunes sobre cómo funciona el universo, nos obliga a reconsiderar y ampliar nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Aunque la paradoja de los gemelos es solo un experimento teórico, y no hemos sido todavía capaces de viajar a la velocidad de la luz para ponerla a prueba, ha tenido importantes implicaciones prácticas. Ha influido en otros muchos campos de estudio, desde la física de partículas hasta la cosmología. Todos estos conceptos fundamentales que normalmente damos por sentados, como el tiempo y el espacio, pueden ser sorprendentemente maleables y complejos. Así que la próxima vez que pienses en el tiempo, recuerda la experiencia de los hermanos gemelos y considera la posibilidad de que el tiempo no sea tan sencillo como parece. Ahora vamos a hablar de los agujeros de gusano. Pero antes de nada, tenemos otro vídeo en el canal donde te explico en detalle la física de estos objetos. Así que no te lo pierdas, porque estoy seguro que te va a encantar. La idea de usar agujeros de gusano para viajar en el tiempo también surge de la teoría de la relatividad de Einstein. Como acabamos de ver, esta teoría sostiene que la gravedad tiene la capacidad de deformar tanto el espacio como el tiempo. El razonamiento en sí es muy sencillo. Y es que si un agujero de gusano puede enlazar dos lugares en el espacio, posiblemente también podría enlazar dos periodos diferentes en el tiempo. Imagínatelo de esta forma. Si tienes un agujero de gusano que conecta la Tierra con una galaxia lejana, cruzar este agujero no solo te permitiría llegar a esa galaxia de inmediato, sino que también podría teletransportarte a una época diferente a la que dejaste en la Tierra. Todo esto se debe a la deformación del tiempo que provoca la gravedad del agujero de gusano. Por supuesto, esto no pasa de ser un planteamiento altamente especulativo y está lleno de incertidumbres. Aunque la teoría de la relatividad teóricamente permite los viajes en el tiempo a través de agujeros de gusano, aún hay mucho que aprender y descubrir acerca de estos fenómenos tan enigmáticos y fascinantes. Pero ¿cómo sería posible viajar en el tiempo usando un agujero de gusano? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Algunas soluciones a las ecuaciones de la relatividad general sugieren que es posible manipular un agujero de gusano de tal forma que uno de sus extremos se mueva más rápido que el otro. Esto podría permitir el viaje en el tiempo, al menos en teoría. Esto ocurre porque la relatividad general de Einstein contempla la dilatación temporal, es decir, la idea de que el tiempo puede expandirse o contraerse en función de la gravedad y de la velocidad de un objeto. Ahora que ya sabemos que los viajes en el tiempo son posibles desde el punto de vista de la ciencia, llega la pregunta más importante. ¿Existen estos supuestos viajeros del tiempo? Hasta ahora no tenemos ni una sola prueba de este tipo de viajes, aunque se han documentado cientos de casos de supuestos viajeros temporales. Ninguna de estas personas ha sido capaz de aportar pruebas contundentes. Los viajes en el tiempo son un concepto que ha desafiado a los científicos y ha fascinado al público durante generaciones. Entonces, las teorías que se han propuesto son tanto intrigantes como desaciantes y aunque muchas han ganado gran credibilidad por parte de la comunidad científica, aún se requiere mucha más investigación y evidencia concreta antes de que podamos considerar que los viajes en el tiempo son algo más que una fantasía de la ciencia ficción. Muchos de los científicos más famosos de la historia se han interesado en este asunto. De hecho, algunos han dedicado sus vidas a tratar de comprender no sólo si los viajes en el tiempo son posibles, sino cómo podrían funcionar realmente. Aún así, hasta la fecha no existe una respuesta definitiva. Esto no quiere decir que no exista, simplemente que aún no la hemos encontrado. Y es que la ciencia siempre está avanzando. ¿Quién sabe si quizás en el futuro los viajes en el tiempo sean tan comunes como tomar un avión hoy en día? Pero hasta que ese día llegue, lo único que podemos hacer es seguir avanzando en nuestra comprensión del universo y de las leyes que lo rigen.